¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te veo mucho mejor ¿Cómo estás? No digas nada Si se me nota en la cara La felicidad que nadie hace Lo dice todo por mí Hoy es un encuentro Tiene mucho de valor Y hoy cuando vemos para mí Porque estaba siendo Y no vi por ese amor Que tú me brindaste a vivir Hoy es un encuentro Tiene mucho de dolor Porque sé que me he ganado todo Es un encuentro Por tomarme ya perdí Te perdí con ti Perdón No he ganado todo Pero no he ganado todo Echiremos Amén ¿Te...? 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 Te... ¿Te...? ¿Te...? Sé... ¿Te...? 2 ¡Gracias!